Esta, la verdad es que la historia de ella es bastante famosa porque de hecho han hecho 50 millones de películas sobre su caso, que es el de Camille Clodel, me va a decir Clamidia totalmente. Esta mujer era escultora y tuvo una relación con Rodin, que es el del pensador. Me parece muy bien que hagas el gesto del pensador. Que hagas el gesto como si no estuviésemos en la radio, vale. Claro, ¿qué pasa? Que este señor estaba aliado con Camille, pero tenía una mujer y un hijo. Y la intención de dejarlo era menos cero, ¿vale? Entonces cuando ya tenían una relación, este señor pues ya se cansaría de ella, lo que sea. La dejó, claro, ya deja de poder ganar dinero y entonces la familia, ¿qué es lo que piensan? Uy, qué caro mantener a esta señora. ¿Qué podríamos hacer con ella? Pues mira, la mandamos a un psiquiátrico. El padre no quería, pero en cuanto el padre se muere, los hermanos, que son unos sinvergüenzas de cojones, dijeron, venga, pues para dentro. La ingresan con 19 años. La tía se tira 30 años dentro del psiquiátrico. Pero es que no te lo pierdas porque en el psiquiátrico llamaron varias veces a la familia para decirle que esta señora está perfectamente, ¿eh? Y la familia era como de, sí, sí, pero que se quede un poquito más. Prohibieron que recibiese ningún tipo de visitas. Por supuesto ellos no la visitaban. Una de las cosas que alegaban es que ella se estaba volviendo loca porque una de las cosas que ella decía es que Rodin estaba haciendo esculturas de proyectos suyos. Que ya me gustaría a mí ver la locura que había aquí. De hecho, luego ella, cuando ya llevaba mucho tiempo en el psiquiátrico, una de las cosas que empezó a hacer es destrozar sus obras. Claro, cuando ya empezó a ver que no iba a salir de allí. Bueno, efectivamente murió allí, pero ya, como siempre se te puede humillar un poquito más, incluso después de muerta, cuando la enterraron en el psiquiátrico, que tenía unos terrenos para la gente de la que sus familias pasaban completamente, pues cuando quisieron ir a recuperar sus restos, en el hospital le dijeron que es que habían querido ampliar los pabellones, habían necesitado utilizar los terrenos donde habían enterrado a estas personas, que a su familia le empezaban, le importaban tres cojones, y que lo sentían muchísimo, pero que los restos de Camille y Clodel, pues a saber dónde están, en plan, debajo de un pabellón del hospital este psiquiátrico. Qué fuerte un país que tiene muertos así en sitios ahí por el suelo y que nadie sabe qué cosas. Tú te das cuenta que cada historia que estoy contando es una pequeña historia de España oculta. España dentro de España.